Coqui, Tapia, John, más de Tapia, John Sanz se la quita, Arturo Coello, por encima de Coqui el mojadense. Tapia lo hace sobre John Sanz, va a llegar alguien a esa bola, es Tapia. Agustín Tapia con la chiquita, viene ya caminando a la red, entra también la de Coqui Nieto, más de Agustín Tapia por el centro. Coqui Nieto la levanta, la toca Agustín Tapia, va a salir por tres, la pone en juego Coqui Nieto, sigue viva, la pasa Coello. Recupera el rey, reinicia el punto, se la pide John Sanz, el amago, lo vuelve a poner arriba Agustín Tapia. La baja Coqui, bloquea Tapia, viene caminando Coqui Nieto, hace correr Agustín Tapia, la saca en contra pared, la pide John Sanz, sale de la pista, la segunda, la estalla Arturo Coello. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!